¿Qué es lo que me ha desarrollado durante mi vida profesional en un ámbito de hombres? Realmente esa es una realidad y es lo que hace diferente, que quizás ha dado un tipo administrativo diferente para el tema industrial de Panamá. Sí me llama un poco la atención y tengo que decirlo que en los coros que he participado de género, pues participan solo las mujeres. Veo que aquí hay algunos caballeros que nos acompañan y nos acompañan en la mesa principal, pero en realidad para que las mujeres podamos realmente llegar a esa equidad de género. La lucha no es de las mujeres y ya lo han mencionado anteriormente, la lucha es de la sociedad para que todos podamos presentar y dar valor a esa sociedad. Yo quería ir solamente con un pensamiento que en realidad a mí me gusta mucho y decía que en una ocasión un niño que admiraba mucho a su abuela, que la creía la mujer más sabia, más inteligente, que lo sabía todo de todo, decidió poner a prueba a su abuela. Tomó una mariposa viva y la puso escondida entre sus dos manos y le preguntaría a esa abuela si la mariposa estaba viva o muerta. Si decía que muerta, la aplastaría y así le demostraría que se equivocó. Si decía que muerta, la dejaría volar y así mostraba que se equivocó. Tomada esta decisión, corrió donde la abuela y le dijo que tenía la mariposa entre las manos. Y le dice, le pregunta a la abuela si está viva o muerta. La abuela lo miró y luego de pensar un rato, tomó entre sus manos cerradas las del nieto y le dijo, en tus manos está la respuesta y la decisión. Y yo creo que eso aplica igualmente a todas las mujeres. O sea, no es solamente qué es lo que, sino que nosotras qué queremos lograr, cómo queremos desarrollarnos, a dónde queremos, cuánto queremos participar en esta sociedad, en esta economía, en este desarrollo de cada uno de nuestros países. Y lo digo porque creo que venimos muy recientes de un nuevo gobierno en Panamá, a donde tenemos, no podemos decir que las mujeres no nos toman de cuenta del todo, porque tenemos una vicepresidenta mujer, así que no podría ser ese el caso. Pero yo misma, a título personal, hace un año me preguntaron, ¿quieres participar en la política? Y digo, no, de ninguna manera. Yo no me quiero exponer. Siento que participar en la política es como ser una reina de un carnaval. Y sacan todo lo malo y lo bueno y lo que es verdad y lo que es mentira, sale a relucir. Y ese fue mi planteamiento hace año y medio en una reunión similar. Después de muchas discusiones y de haber participado en muchos foros y de inclusive haber tenido un intercambio fuerte con una ahora muy amiga mía, me dice que porque yo no quería participar, le digo, le dito todas mis razones. Pero entonces ella me dijo, bueno, sí, tienes razón. Yo creo que las mujeres no nos queremos exponer. Pero también sabes algo, si tú no participas, tú no estás aportando nada, así que sigue siendo parte del problema. Así que tuve que cambiar de opinión. En cuanto a la igualdad de género, y voy a entrar un poco en el tema de estadística, y dice, de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Bueno, ya no quiero ver la presentación, a ver si la quiero ver. La igualdad de género y la autonomía de la mujer se convirtió en el tercer objetivo más importante del milenio. Y la igualdad de género es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional para poder poner fin a este flagelo. Se necesitarán de los esfuerzos combinados de todos, los gobiernos, las organizaciones, la sociedad civil y el sector privado. Pero si queremos llegar a esa igualdad de género, tal y cual lo establece la CEPAL, la igualdad de género, por parte de la premisa de que la autonomía de las mujeres en la vida privada y pública es fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos y establece sus tres pilares fundamentales, que es la autonomía económica. Como ya lo han mencionado, yo no pretendo dar ninguna cátedra aquí, porque yo sé que todas las que me acompañan aquí conocen el tema fondo y mucho más de lo que yo pudiera aportar. Pero igual, esa capacidad para generar sus ingresos propios en una autonomía económica, ¿cómo lo vamos a lograr? Realmente, el precedente, ya lo han dicho todas, lo han mencionado y yo no requiero mencionarlo. La autonomía física y el control de su cuerpo, seguimos con las mismas condiciones. O sea, ¿cómo no tenemos ese poder de decisión y esas garantías que se respeten nuestros derechos? La autonomía en la toma de decisiones, con una plena participación en las decisiones que afectan las subidas y sus colectividades. El examen en el progreso hacia la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres en el siglo XXI supone analizar las diferencias de género y los logros alcanzados en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio declarados en las Naciones Unidas. En ese sentido, es importante la evaluación, el seguimiento de dichos objetivos planteados con una condición sin ecuano para su logro. Ahora sí veremos muy rápidamente lo que sería este vistazo económico. Si ven aquí, tengo de toda Latinoamérica, dice Latinoamérica, España y Panamá, tengo que agradecer al asesor económico del Sindicato de Industriales de Panamá por toda la información estadística que estoy presentando en este momento. Y leía, cuando me la presentó le digo, pero oye, en esta gráfica no aparece Panamá. ¿Cómo es que hablamos ahí de América Latina y España, pero Panamá no aparece en ningún lugar? Y esta estadística muerta, la muerte de mujeres ocasionadas por sus parejas íntimas. Yo le digo, no me vas a decir que aquí no sucede, porque si no sucede, yo me debo estar viviendo en otro país y no me estoy dando cuenta de nada. Si con solo leer los periódicos, la semana pasada aparece un artículo que el compañero de esta mujer había incendiado la casa y la mujer falleció en el incendio. Pero me dice, es que lo que pasa es que no hay estadística. No hay ningún registro de a dónde, en números de a dónde estamos, así que cómo vamos a saber hacia dónde tenemos que caminar. Ahora, en cuanto a otros indicadores sobre la autonomía física de las mujeres que son madres entre los 15 y los 19 años, Panamá figura en un índice con un 15.4% de estas mujeres. Aquí yo quería hacer un, simplemente hablar sobre una anécdota sencilla. ¿Cómo se afecta a nuestra sociedad a los niveles, con los diferentes niveles culturales y la posición económica de cada uno? Tengo hijas adolescentes que fueron a hacer un servicio social en una comunidad rural y llegó realmente asustada, o sea, porque ella tenía 17 años cuando fue a hacer el servicio social y regresa y dice, mami, la verdad es que yo no entiendo. Tratamos de ayudar a una joven de la comarca para que ellas tengan un futuro diferente. Pero teniendo 18 años, solo un año más que yo, la joven tiene cinco hijos. Cinco hijos de un niño mayor que tiene, el hijo mayor tenía ocho años. Lo que quiere decir que esta niña fue madre desde niña, desde niña. Entonces ya no ha tenido una oportunidad. Está encerrada en ese círculo a donde no hay otro modelo a seguir. Ese es el modelo de la comunidad. Si vieras un poquito más ahora en el tema de los índices de la autonomía en la toma de decisiones. Y esto sí es basado en la participación de la mujer en los gabinetes magisteriales de acuerdo a las últimas, en el último periodo electoral. Y vemos un índice bastante bajo. Me encantó escuchar que hubiese tanta participación de nuestra compañera que habló de Bolivia. En Panamá solamente hay un 11.5%. Y quiero decir, el índice que tenemos. Pero, y quiero que sepan que lo reclamé. O sea, no es que estoy hablando de, lo reclamé al presidente. Digo, ¿por qué, en un gabinete magisterial, por qué no hay mayor participación de las mujeres? ¿Acaso que en Panamá no hay mujeres capacitadas? Sí las hay. Sí las hay, pero cometemos un error las mujeres. Las mujeres no nos promocionamos. Nunca. Las mujeres resolvemos, sí, pero no nos promocionamos. Y no ponemos, y esa parte de esa promoción, esa parte de ese mercadeo, es también de hablar de nuestras virtudes, lo que podemos aportar a la sociedad. Y eso no lo hacemos. Aquí si vemos un poquito, entonces, comparando Panamá con la población que tiene ingresos propios. Sin ingresos propios. O sea, que no están trabajando. Y tenemos que en Panamá un 20, el índice es de 28% de los hombres, pero, de las mujeres, perdón. Pero de los hombres solamente un 7%. ¿Por qué las mujeres siempre son las que no tenemos capacidad? Porque llevamos una, de generar nuestros propios ingresos, porque llevamos siempre, es, parece, parece como una nube negra que llevamos todos los años. De que, a través del tiempo, quedemos en lo que nos dice la costumbre y la cultura, pero no cambiamos las estadísticas. Ahora voy a hablar un poquito solamente sobre Panamá, porque yo sé que todas tienen información específica de cada uno. Y aquí les voy a hablar que en términos generales, pese a que las mujeres tienen una menor participación en la actividad económica, su tasa de desempleo, del 6%, es superior a la de los hombres, que es solamente del 4%. Las mujeres, que representan algo más del 50% de la población de Panamá, en los últimos 40 años han logrado una participación creciente en la vida nacional, en la fuerza laboral, en la matrícula universitaria y en la vida política, social y cultural del país. ¿Por qué seguimos con estos números? Eso quiere decir, hemos avanzado, hemos avanzado, pero hemos avanzado casi que a un nivel de procesión. Damos dos hacia adelante y un paso hacia atrás. El avance es muy lento. Si vemos un poco más adelante, yo creo que estoy apretando con mucho entusiasmo, porque cada vez se me apaga la presentación. Si vemos aquí un poco, en la República de Panamá, toda esta información es de acuerdo a los últimos censos que se llevaron a cabo en el año 2010, sobre la población no económicamente activa por sexo, hasta agosto del año pasado. Es importante resaltar, desde el año 2003-2014, es importante resaltar que de los 259.627 hombres inactivos, el 43% declaró que no trabaja para dedicarse a los estudios, mientras que de las 650.782 mujeres, en esta misma condición, el 43.5% contestó que lo hacen por sus responsabilidades familiares y apenas suelo un 21.1% por los estudios. Persiste aún la falta de oportunidades para las mujeres, confinadas a las tareas domésticas y del hogar. De la población calificada como inactivos, el 71% son mujeres, en contraste con el 28% de los hombres. Pero entonces veamos el tema de preparación. ¿Por qué tenemos tantas mujeres desempleadas si cuando vemos las cifras solamente de preparación académica, a niveles universitarios, tenemos 50.000 mujeres más preparadas, que salen preparadas de las universidades, solo a niveles de licenciatura, a niveles de posgrado, a niveles de maestría, en el único, en el único rubro de preparación académica donde las mujeres no se están preparando más cada día, es al nivel de posgrado. Así que nuestra compañera Isabel hace la diferencia a la doctora aquí en el tema académico. Todo esto lo que conlleva es que el potencial de producción y de crecimiento económico se ve limitado debido a que no se está aprovechando de manera óptima la disponibilidad del recurso humano capacitado, en este caso el recurso de las mujeres. Si vemos un poco el tema de empleo, si veiéramos simplemente la mediana de empleos salariales en la última década, o sea, yéndonos del año 2000 al año 2013, pues diríamos, si esta es del salario mínimo, porque aquí se refiere a los trabajos en línea y que quiero hacer otra salvedad al respecto. Pero si viéramos la diferencia, pareciera que no es tan grande. Pero ¿por qué no es al revés? ¿Por qué tenemos todavía hombres con un mayor ingreso económico que las mujeres? Si las mujeres están mejor capacitadas. Eso es lo que dicen las estadísticas puras. Pero si vamos a ver entonces las mujeres profesionales, que ya no estamos hablando de la media, estamos hablando de las mujeres que se desarrollan profesionalmente, sigo con el mismo problema. Y entonces sí, la brecha es muy grande. Porque cada una, y yo sé que aquí no me van a dejar mentir, si alguna no ha tenido que trabajar tres veces lo que hace un hombre para tener la misma posición. Lo hemos tenido que demostrar. ¿Por qué las mujeres tienen que demostrar si los hombres solamente tienen que trabajar? Nosotros tenemos esa capacidad. Si fuera igual. Aquí realmente me da pena mostrar esta estadística, porque esto viene del sistema de indicadores de enfoque de género de Panamá. No es una estadística que estoy creando, pero sí solamente he conseguido información hasta el año 2000. No tenemos información estadística. ¿Cómo vamos a caminar en alguna dirección si no sabemos dónde estamos parados? Y en ese sentido, por eso quería mostrar esta gráfica muy sencilla, que a pesar de que estamos hablando del año 2000, fíjense que aún a niveles de escuelas secundarias, las mujeres siguen terminando mayor capacitación que los hombres. Esto simplemente era una gráfica muy rápida que quería pasar simplemente por el total. En el caso de los casos de extrema pobreza, miren la diferencia. Las mujeres representan el índice, doblan el índice versus los hombres en extrema pobreza. Las mujeres son más pobres que los hombres, porque tenemos un tema cultural que nos obliga y nos dice, señores, no, las mujeres no tienen que trabajar y todavía creemos en este machismo y todavía tenemos algunas ideas que dicen que el hombre es el sustento del hogar. Yo no comparto esa idea. Eso fue hace rato, pero no está sucediendo. Esta es la última, así que no hay ningún problema. Yo creo que, y esta solamente la pasé porque volvemos, a mí me molesta que tengamos una estadística del año 2001 y no hay nada más reciente. Y miren, en la cantidad de casos simplemente de violencia doméstica. Miren, solamente ya para concluir, yo creo que es más que claro cuál es la situación de la mujer y la participación en la economía nacional. Pero es que para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con las redes sociales y en todo lo que hay en los teléfonos, se recibió tantos mensajes bonitos de la mujer. Tantos mensajes bonitos de la mujer. Pero yo quiero saber realmente por qué las mujeres tienen que ser así. Y es que para poder triunfar profesionalmente, tenemos que ser así. Tantos mensajes bonitos de la mujer.